Gran parranda vallenata Afilao Esquebo y yo Yo sé que ustedes me entienden Este 30 de septiembre Nos vemos en apartado Prepárate Miguel Acosta Y todo el que tenga de aliado Me lo voy a echar uno por uno Se lo dice el rey de reyes de la piquera José Félix Aris Aquí le respondo yo Y espero que no se estrelle Le juro que al rey de reyes Le gano en apartado Le juro que al rey de reyes Le gano en apartado Claro que sí, y señor Gran parranda vallenata